Nos alejamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yeah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos alejamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yeah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si es tan lejos, siempre te siento presente Yo estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mi problema Es más nuestro futuro, yo no sé por qué me será No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Es porque ando con mis panas Somos pueblos opuestos y por eso nos gustamos Que mal amamos, así es, y así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos alejamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah